Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el cuarto vídeo del calendario. Tenéis paciencia porque ya quedan pequeños detalles para tenerlo en casa y ya disfrutarlo el día 1 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, pero aún nos quedan unos días. Así que hoy os voy a enseñar algunos pasos más. ¡Comenzamos! Así es como nos ha quedado la estructura. La hoja con la cuerda de rafia y el cartón para darle consistencia. Lo que nos queda para terminar, bueno, no para terminar de todo, pero lo que nos queda es pegarle, en los sobres que hemos hecho antes con las cápsulas, pegarlos en la hoja, aquí, así. Cogemos, seguimos utilizando el pegamento, cogemos pegamento, centramos, tampoco hace falta que cubráis todo, en el centro y justamente donde no se vea la parte central de la hoja y nos volvemos a ayudar en nuestras pinzas de madera que nos están siendo de mucha utilidad en toda la manualidad. Sujetamos todo el bordel sobre para que se quede muy bien. Luego, utilizando la punta del pincel, he agucado un poquito el sobre para meterlo hacia adentro y así hacer presión en el centro. Aquí, veis, así he metido el pincel, de tal forma que le doy más fuerza en el centro. También ayuda a que no se pegue y queda de esta forma. Ya tenemos la hoja montada con el sobre y ya nos queda muy poco para meter los chocolates. Así con todas. Aquí tengo otras que ya están montadas. Está la hoja con el tratamiento y ya tengo el sobre de cápsula pegado en la hoja. A medida que se va secando, vamos reutilizando las pinzas. Y así poco a poco vamos teniendo en las 24 o 25 hojas para montar nuestro calendario. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya se ve cómo va siendo el calendario. Os va a gustar muchísimo. Quedan pocos pasos para disfrutarlo. Y pensando en lo que vais a meter de chuchería, ya sea chocolate, encominolas, sorpresas, algún mensaje que otro también podéis meter en los sobres. Lo que se os ocurra para disfrutarlo. Bueno, nos vemos muy pronto en el quinto vídeo para terminarlo ya porque nos quedan pocos días. Ah, suscribiros al canal para estar atentos porque os va a gustar muchísimo los últimos pasos. Chao.